Plagia Elillo, rinconcito tropical Donde emberezados con tu embrujo Elillo, nos quisimos mucho más Cantos de sienas encantadas Noches de belleza sin igual Olas que golpean en tus quebradas Elillo, no te vamos a olvidar ¡Eso! ¡Bulcaña! ¡Sabrosura! Acapulco, Acapulco, Acapulco Rinconcito de belleza tropical Acapulco, Acapulco, Acapulco Ella y yo nunca te vamos a olvidar ¡Acapulco! ¡Acapulco! ¡Bulcaña! ¡Bulcaña! ¡A la buena! ¡Acapulco me voy, mulata! ¡Bulcaña! 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 Acapulco, Acapulco, Acapulco Rinconcito de belleza tropical Acapulco, Acapulco, Acapulco Que ya yo nunca te vamos a olvidar Oye Acapulco 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 Acapulco